Señoras y señores, bienvenidos a la trivia de desayunos informales. Tenemos a los dos equipos ya preparados. ¿Cómo están? ¿Nerviosos? Muy. Pasándola mal. A punto de hacer el papelón. No, para nada, para nada. Prontos para el papelón. Les tengo mucha fe, sé que ya lo hicieron más de una vez. Mal, por eso. No, no. Pero, pero... Sí, mal. Mirá, los veo más tranquilos a Cuca y a Diego que a ustedes. No sé por qué. ¿Están un poquito más nerviosos? Sí, ya se pueden nerviosos. No, no, no. Soy de todos los temas. Esto es muy fácil, son preguntas de todo tipo, hay de todo tipo. No digas que son preguntas preescolares, pues ahí vamos a quedar más pegados. No, ya hace mucha, man. Lo probé, lo probé con mi hija de seis años y acertó cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Y son cinco preguntas por equipo. Angola. Es fácil. El que acierta más... Pará, pero ¿cómo es? ¿Hay que avisar quién contesta primero o no? El timbre que los conectamos ahí. ¿No está conectado el timbre? No, no. Entonces lo dicen, sí. Bien. Perfecto. Es una por equipo. Una por equipo. Y vamos a empezar por Coco y Lucía. ¿Están listos? ¿Cuál es el premio? El premio no. Ya me dijeron, tienen premios buenísimos. ¿Sería? Para el primero y para el segundo. Ah, genial. ¿En serio? Pero después lo vamos a anunciar porque me dijeron que ahora no se puede dar. Vamos a empezar. Coco y Lucía, ¿están preparados? El parado hicimos. ¿Qué tiempo tenemos para la respuesta? ¿30 segundos? Pensarla, ¿guay? ¿O no? ¿60 segundos? ¿60 segundos? Demasiado. ¿Es un disparado? ¿60 segundos para preguntar? Empezamos con Coco y Lucía. La primera pregunta es muy fácil. Sí. ¿De qué nacionalidad era el reconocido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna? Tiempo. ¿Es joda? ¿Tienes las opciones? Ah, las opciones son portugués, brasilero, francés o español. Ayrton Senna. Competía con Alain Prost. ¿Te acuerdas? Decilo vos, decilo vos. Dale, decilo. Brasileño. ¿Respuesta final? Sí. Está bien, no sabes. Sí. ¡Correcto! ¡Sí! Ayrton Senna de Brasil, from Brasil. Que peleaba ahí con Alain Prost. Siempre las carreras eran... Hoy se cumple, ¿no? Sí, hoy es fecha. Hoy es fecha. Treinta años. Treinta años, por eso lo elegimos. El hodo pensado. No te corría después de las diecinueve horas. Exactamente. Porque después cena. Sí. Ay, qué guay. No, en serio. La puedes usar para ello. Diego, ¿están listos? Sí, claro. Esta pregunta es mucho más complicada que la primera porque sabemos que pueden responder. ¿Eh? ¿De qué país fueron originarios los guerreros samurái? Tiempo ya. Opciones. Japón. China. Corea del Norte o Vietnam. Japón. ¿Respuesta final? Sí. Correcto. Muy bien. Uno a uno. Fácil, fácil. Buenísimo. Fácil, hongo. Era más difícil esta. Cogu y Lucía, segunda pregunta. Pregunta. ¿De qué departamentos son oriundos los maragatos? Flores, San José, Soriano o Maldonado. San José. San José. Correcto, señor. Sí, señor. Un abrazo para Jaime Carada. Claro que sí. Roberto Hernández. Cuca, Diego. ¿Cuántos jugadores titulares conforman un equipo de rugby? Papá, papá, papá. 10, 11, 15 o 20. Tiempo en el aire. No, Jocas, no sabés eso, jubilar de ahora mismo, cambiar de profesión. No puedo creerlo. Ahora, si es un 7, puede ser, son de 7. Claro, depende de cómo. Depende de cómo. No, pero no hay 7. No, en serio, pero ahí está deportivo, Jocas, en serio. Equipo completo, 10, 11, 15 o 20. Dale, Cuca. Les doy una pista. No, no saben. Es una de esas cuatro opciones. No, no lo puedo creer. Deportivo. Tuvimos el mundial el año pasado. ¿Qué tiene? ¿Cuánto? Hablamos de rugby. Dale, cílo vos. Cílo vos, cílo vos. Vamos, después. Dale. Quedan 30 segundos. 15. ¿Respuesta final? Sí. Correcto. Correcto, señor. ¡Ah! Un poco de expectativa. Hay que darle un poco de expectativa. Pregunta número 3. Es Coco y Lucía. A esto la zafaron, ¿eh? No la sabían. Te digo que la pegó. Esto es... Ah, sí. Ya empezamos. De literatura. ¿Literatura? Literatura. A ver. ¿Quién es el autor? Pajarito. ¡Ah! Por favor. Del Quijote de la Mancha. Quevedo, Cervantes, Lope de Vega o Florencio Sánchez. Claro que sí. O Paulo Coelho. No, esa la creaste vos. Cervantes. ¿Respuesta final? Sí. Correcto. ¡Vamos, Cervantes! El autor era otro. Conservantes. Ay, no, no. ¡Coco Chagüe, basta! Venimos tan bien contestando de Iria. Se cuidaba bastante. Corrate el final. Pregunta para Diego. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción. La Paz. Potosí o Quito. Asunción. ¿Quién pone el aire? Asunción. Claro. Quito la de Ecuador, señores. Bueno, esta es la que no respondió mi hija. ¿Eh? Esta es la que no respondió mi hija. Cuidado. Respuesta número... Pregunta número cuatro para Coco y Lucía. ¿Cómo se denomina un triángulo que tiene sus tres lados iguales? Equilátero, escaleno, isóceles o rectángulo. Equilátero. Equilátero. Correcto. ¡Cabó! Las pavadas que celebramos, que repotemos bien. Esta es complicada. ¿Está dura? Es bueno. Buca toda tuya. Buca, Diego. Yo creo que la que responde Buca. ¿Qué color se obtiene si se mezcla el amarillo y el azul? Ah, no. ¿En serio? Violeta, rojo, verde o gris. ¿Lo digo? Decílo. Verde. Muy bien. Correcto, señoras y señores. Vamos. Definición, señoras y señores. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Nunca había pasado esto en el... No, jamás. Ah, yo creo que están... Están aprendidos, ¿eh? El cero kilómetro. ¿Vieron? No confiaban en nosotros, ¿eh? Vamos por ese cero kilómetro. Yo creo que esto sería... Si vos nos pones en tu show, sería lo más mágico. Ahora nos mata. La última. ¿Qué día son los shows de Daniel Kahn? ¿Y día de mayo? No, pará. Según la famosa película El Rey León, ¿qué parentesco tenían, tienen Mufasa y Simba? Simba, padre e hijo, tío y sobrino, hermanos o primos. Mufasa y Simba, tiempo en el aire, ya, un minuto. Era el sobrino. Está difícil. El tío. Claro, el sobrino. El tío, el sobrino. Tío y sobrino. Según la famosa película El Rey León, tío y sobrino, respuesta final. Sí. Ay, 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 Marchesi. Incorrecta. ¡No! Me quiero matar, muerto. Es el hijo, claro. Mufasa y Simba. Es el hijo. Marchesi. Padre, hijo. Es el hijo. Padre, hijo. ¿Y cómo era que llamaba el tío? El tío, no. El tío se... ¡Ay, era el otro, hijo! Era el padre, claro. Era el padre. Bueno, está. Si responden bien... Ay, Diego, vamos, Diego. Vamos. Ahí están. Si responden más, vamos a poner otra. Tenemos 10 aves, tienen que probar la sal. Pero no le pueden... Hay que cambiarle el nombre. Mufasa, es un mufa. Yo lo asociaba con el tío. Esta pregunta... Ay, no. Es la que define. A ver. De deporte. Ah, de deporte le ponen. Y bueno. Bueno. Por eso es difícil. No. ¿De qué deporte es propia la competencia conocida como Tour de France? ¡Oh! Automovilismo. ¡Ah, no es bien! ¡Vamos, ciclismo! Nos tiraste a matar. Ah, dejame de joder. No, me tiraste a matar. No, me tiraste a matar. A mí fue al azar. Nos tiraste a matar. Qué joder. Tienen un minuto, no respondieron. Camina negra por la mañana, la caravana multicolor. ¿Vos sabés que... Ciclismo. ¡Vamos! ¡Ganadores! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! viernes 3 de mayo a las 9 de la noche y viernes 10 de mayo también a las 9 de la noche en el movie movie.com.uy se compran por la web bien son 20 al final porque esas 3 eran con mi señora como perdí no voy a ay no así que anudame la la despedimos un fuerte abrazo gracias Daniel pausa ya venimos